Creo que el proceso de selección de candidaturas en nuestro estado no fue transparente, faltó certeza, no hay información, no hay una respuesta por parte del partido a los aspirantes y mucha gente, compañeros, compañeras, fundadoras de Morena, militantes de Morena quedaron en la incertidumbre, viendo cómo se nombraban a gente ajena, cómo se seleccionaba a gente ajena a nuestro partido, incluso con políticos que tienen un mes, dos meses de haber llegado a Morena. Entonces, bueno, ante esta situación no podemos permitirlo, no podemos permitirlo porque muchos cientos de militantes, simpatizantes y fundadores de Morena tenemos muchos años construyendo este proyecto y no queremos dejar en manos nuestro partido de gente extraña a nuestros principios y a nuestros ideales. ¿Cree que se ha viciado este tema? ¿Cree que hay intereses en ese sentido? Sí, porque está hablando de que, pues, más bien entiendo que se le dieron candidaturas a personas que ni siquiera habían participado en Morena. Así es, lo que queremos saber es por qué es accionar de nuestras autoridades nacionales de Morena, porque, bueno, tenemos entendido que son la Comisión Nacional de Elecciones que existe para la determinación de candidaturas, por qué está avalando esos nombramientos, por qué está avalando esas candidaturas que nada tienen que ver con nuestro partido. Entonces, ante estas inconformidades, inquietudes, denuncias incluso, pues tenemos que preguntarle a nuestras autoridades qué está pasando, por qué no hay certeza, por qué esa desinformación, por qué esa falta de transparencia, ¿sí?, en nuestro partido. Sí ha habido una situación de inconformidad e incertidumbre por parte de los militantes de Morena. Estamos hablando de cuántos candidatos, senadora. Bueno, no tenemos exactamente la cifra porque pasa un fenómeno. Nos han estado informando que conforme se forman las planillas, yéndolas incluso a registrar al INE, llegan los representantes del nacional y en ese momento cambian los nombres, ¿sí?, cambian los nombres de los candidatos. O sea, fíjate cómo, estando en el registro ya de los candidatos o de las planillas, que los candidatos, por ejemplo, a las presidencias municipales, llegan los representantes del nacional a decir, no, 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 quítenme este y pónganme este. O sea, esa situación tan delictuosa, porque así le nombro yo, ¿no?, pues cómo se trata de siempre este no me gustó, ahora voy a poner a este. O sea, no podemos permitir eso. Creo que falta seriedad, creo que falta legalidad, ¿sí?, ante esta actitud por parte de nuestras autoridades nacionales. En este caso, vuelvo a repetir, la Comisión Nacional de Elecciones no sabemos por qué está permitiendo eso. ¿Algún caso en particular aquí en Chocan? Bueno, yo puedo mencionar varios, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos nuestro candidato, digo, nuestro candidato, porque pues ya está haciendo campaña. Digo, todos mis respetos para el compañero, presidente, este candidato a la presidencia municipal, pero que la verdad, este no viene de las filas de Morena, el compañero Negrón. Yo lo respeto mucho como persona, somos compañeros y amigos, si tú quieres, pero vemos, por ejemplo, que hay compañeros que tienen mucho más, mucho más tiempo militando en Morena y con esa aspiración de ser presidentes municipales por nuestro partido, ¿sí?, como es, por ejemplo, Alfredo Ramírez Bedoya o aún Osvaldo Ruiz, o sea, que este joven viene muy activo desde el 2015, ¿sí?, o sea, yo no quiero acusar directamente a nadie, pero creo que es injusto, es injusto que se estén postulando personajes que no han hecho nada por nuestro partido, o sea, que no han tenido injerencia a ras de tierra, como muchos de nosotros y muchas que venimos construyendo. Bueno, aquí hay historias, incluso, de que cuando estábamos conformando este movimiento, hay compañeros que vendieron hasta sus coches para meterle al movimiento cuando teníamos que estar yendo con Andrés Manuel a las asambleas, o teníamos que estar haciendo las asambleas en todo Michoacán, informando acerca del cambio de la transformación, y no se vale, ¿no?, no se vale que esos compañeros están en el olvido, que los relegaron, que los excluyeron de la toma de decisiones de nuestro partido. Senadora, por allí luego hubo rumores, o hay rumores, y se lo digo de acuerdo a lo que yo he escuchado, a mí no me consta y no puedo confirmar esto, pero se habla de que vendieron candidaturas. Mira, se hablan, son rumores, yo no puedo afirmarlo, esto no sucede hasta hoy, desde el 2018, cuando estaban muy preocupados porque queríamos que Andrés Manuel ganara la presidencia, se rumoraba eso de que se están vendiendo candidaturas. Yo no puedo comprobarlo, yo creo que eso es un delito grave, muy grave, que si alguien tuviera la forma de comprobarlo, en verdad debería de denunciarlo con pruebas en la mano, porque eso no se puede permitir. Esto lo descarta, el tema lo ve por otro lado, hay intereses en este sentido, la valga, las candidaturas que se están dando a terceros. Sí, yo definitivamente esto no puedo asegurarlo, ¿no? Yo lo único que estoy defendiendo es la justicia dentro de nuestro partido. No podemos permitir que nuestro partido se llene de gente que no le interesa ni la transformación, ni los principios, ni los ideales, ni el cambio que es necesario en Michoacán. Creo que están viendo solamente sus intereses particulares, porque además la sociedad ya los conoce. Ya sabemos que son los mismos de siempre. Senadora, ¿están en tiempo como para cambiar en un determinado momento, si así lo decide el propio partido a nivel nacional? Sí, 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 porque con la situación que se está dando, ve cómo se está, sobre todo aquí en Michoacán, con esta situación de que el INE le regresa el asunto de Raúl al tribunal, entonces los tiempos como que se amplían, ¿no? Y entonces esto nos permite nosotros estar haciendo las impugnaciones correspondientes para que verdaderamente se retome el sentido justo de nuestro partido y se nombren candidatos que realmente militan en nuestro partido, que son de nuestro partido. ¿En este tema no está Caso Modón, la candidatura a gobernador? No, 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 no. Yo incluso he externado que mi apoyo lo sigue teniendo el compañero Raúl Morón. Yo creo que aquí, al contrario, aquí creo que el INE sí ha sido tendencioso en estarle obstaculizando su registro. Yo creo que aquí sí se está cometiendo una arbitrariedad porque el INE tiene esa tendencia, lo hemos visto su actuar desde hace muchos años, ¿no? Desde 2006, 2012. Sí, yo creo que es una forma como de estar perjudicando a nuestro partido con la negativa del registro a nuestro compañero Raúl Morón y eso no tiene nada que ver con lo que nosotros, la militancia, está solicitando en cuanto a las candidaturas a las presidencias municipales y a los diputados. Senadora, luego de que se han manifestado en ese sentido, de que usted hizo una declaración incluso ante los medios de comunicación hace dos, tres días, ¿qué respuesta han tenido por parte de Modena Nacional? Hasta ahorita no hemos recibido ni una llamada siquiera. No me han llamado para decirme, pues, que qué pasa, ¿no? Yo esperaba que en estos días me llamara alguien para decirme, a ver, senadora, ¿qué está pasando? Porque, pues, esa denuncia que es usted, pues, es delicada, ¿no? Porque eso de que se estén registrando a gente ajena totalmente a nuestro partido, pero sin embargo, y lo digo, rezo y querido, no hemos recibido una llamada, pero no importa. La figura de la impugnación existe, tú lo sabes y toda la ciudadanía lo sabe, y nosotros vamos a impugnar todos los procesos, el proceso, el proceso de selección de candidatura, lo vamos, lo queremos, queremos que se reponga, queremos que se impugnen las candidaturas en donde los compañeros saben de antemano que el candidato que va no garantiza el triunfo, porque eso, en fin de cuentas, eso es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa que a Michoacán lo gobierne Morena ya. De no tener respuesta positiva por parte de Morena, ¿irán a los tribunales, senadora? Sí, por supuesto que sí, para eso están los tribunales, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, lo que... ¿Pero no les ganarán los tiempos, senadora? No, 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 lo estamos haciendo ya. Lo que ahorita el compañero Raúl está peleando, está peleando porque sea democrática la actitud del INE, nosotros lo vamos a pelear internamente de nuestro partido, ¿no? Es lo mismo, es la misma lucha. Entonces, ya están haciendo lo propio para ir a los tribunales con estas impugnaciones. Así es, así es, ya hay un cuerpo de abogados en mi casa de enlace, en mi oficina, y se les ha estado haciendo la invitación a todos los compañeros y compañeras que quieran impugnar, a los que no fueron tomados en cuenta, a los que no les notificaron nada, pues que ahí estamos, a sus órdenes, para levantar las impugnaciones correspondientes. ¿Cree que se está violentando la democracia al interior de Morena? Por supuesto, y esto no lo vamos a permitir porque, mira, este proyecto yo lo veo como que debe ser un proyecto transeccional, o sea, no terminará en el 2024. La Cuarta Transformación no es un proyecto de nación que termine en el 2024. Por eso es importante democratizar nuestro partido, porque Morena debe ser un proyecto que vaya más allá del 2024, que continúe con la transformación de México. Entonces, por eso nos preocupa que realmente lleguen personajes o políticos que realmente están preocupados por la situación, y en este caso de Michoacán. ¿Algún mensaje a los integrantes, a los miembros de Morena en este caso, senadora? Pues yo lo que les quiero decir a todos los compañeros, lo que dije en mi rueda de prensa anterior, es que hago un llamado a que nos unamos y nos organicemos para que esta situación se empiece a componer, para que esto Morena empiece a tomar el rumbo como partido de izquierda, que realmente con sus principios, respetando nuestro estatuto y nuestros ideales, continúe como un proyecto de cambio, de transformación. Somos nosotros los que construimos este proyecto y somos nosotros y nosotras quienes tenemos que salvar este proyecto. ¿Algo más que agregar, senadora? Pues nada, nada más decirle a los michoacanos y a las michoacanas que si a su puerta toca la encuesta, la cuarta transformación es la respuesta. Le agradezco, le agradezco a la senadora Blanca Piña el haber aceptado la invitación para hablarnos de estos temas de verdad de interés en la vida política de nuestro país, por supuesto en este caso particular de Morena. Senadora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.